Ahora vamos a platicar del EXO SHIELD de Storelli Excelente figuras, este es el EXO SHIELD GOALKEEPER JERSEY de Storelli Todos los jerseys de Storelli tienen el mismo corte, figuras, pero tienen diferentes colores ¿Por qué tienen el mismo corte? Deben decir, oye que aburridos Está comprobado que este corte es sensación para los porteros El que se pruebe este jersey de portero no lo va a querer cambiar Y vamos a explicarles por qué Le abrimos un poquito los brazos y podemos ver que está compuesto de dos tipos de tela Tres tipos de tela Vemos una principal como licra, delgada, muy cómoda, la parte central, la parte de arriba Involucrando unas licras, esta parte de aquí, más flexible que las principales para los brazos Y entre brazos tenemos una, no sé si decir, tela mesh para respirar ¿Si? Le damos la vuelta y está compuesta igual que la parte frontal Son tres tipos de tela Son tres tipos de tela en la parte de abajo de los brazos En las axilas, la parte frontal y último aquí Así mismo, si pueden ver, continúa completo las axilas, todo hasta la muñeca Este igual, en las axilas, vamos a decir, costillas, axilas, muñeca ¿Ok? Tenemos tres tipos de tela, dos tipos de colores En todos los modelos se maneja igual ¿Qué tienes de llamativo de esto? Vamos a decir, todas las costuras Por adentro, son planas Todas son planas No tienes ninguna que resalte Todas son planas Planas, planas Y eso hace que el portero esté más cómodo ¿Qué resalta? La codera Utilizando la tecnología que siempre ha utilizado Storelli En su Saunders, lo pone en el jersey de juego Y es una codera ergonómica Perfectamente como si fuera del codo Tienes el codo en esta parte El antebrazo de esta parte Memory foam Con cortes específicos Para que se haga ergonómica En donde tiene que ser ergonómica Es una playera bastante ligera Comoda Y tiene diferentes colores Si tú te pones una y te queda Ya encontraste Es porque todos tienen rojo, amarillo Naranja Azul Verde Negro Amarillo con negro Azul con negro Azul con blanco Tienen un chorro de combinaciones Y si te queda una talla Te van a quedar todas Porque es el mismo modelo Bueno figuras Espero que les haya gustado Este es el Exxon Shield Goalkeeper Jersey De Storelli